Ajá, sé, sé Sí, el diablo Sí, las preguntas están un poco fuertes Creo Amores Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien Es Nilma y hoy tenemos un especial guest Vamos a ver cómo sale todo esto en el día de hoy Pero no importa, no tengo miedo Yo estoy así, mira Hoy tenemos espectadores Lucen, estamos en otro set Tenemos a Evo que es la primera vez que sale un video conmigo Ustedes no han visto en los stories, pero pues hoy Hoy lo van a ver y ya está Hablando Bueno, sí, pero nada, yo confío en ella, yo no tengo miedo ¿Qué puede pasar? Tengo miedo de ella, yo creo ¿Qué puede pasar? Nos enviaron Muchas preguntas, gracias a todos Los que enviaron preguntas, más o menos es lo mismo Así que vamos a estar básicamente hablando Mientras yo intento hacer algo decente en este pelo Así que Pues miente Efecto cuarentena Así que es un babero a mitad, pero no importa ¡Wow! Por lo menos lo que vale es la intención Claro ¿Sabes qué? A lo mejor yo creo que esto no va a ser el trono y puerto Ustedes entendieron, ¿verdad? Fue lo importante Claro 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 ¿Y cuál fue la motivación de hacerte ese moñito? Más Ya no me acuerdo Ahorita Ahorita sepriendo el lodo ¿Qué tú dijiste que era esto? ¿Un qué? ¿No tú dijiste un nombre? Un cómeco Un cómeco Un cómeco Un cómeco Algo así ¿Para qué dijiste? El mata hambre El mata hambre Yo pero que es eso Cristiano El mata hambre este Y yo ah ok Que es eso Voy a empezar con la grande Porque yo nunca en mi vida He hecho esto Y quiero que sepan que yo no se nido por donde se mete esto Por aqui, donde se mete esto Por aqui Yo ni se por donde se mete Yo cuando revuelto a mi abuelo Siempre empiezo con La grande Yo empiezo con la grande Vamos a ver Yo llevo dos dias Yo llevo dos dias Viendo videos de youtube Bueno para algo Tiene que servir youtube no crees Claro El tutorial de como Exacto Le dije Dejame sacar por lo menos el pelo Que yo se que voy a trabajar Porque este pelo yo no lo voy a trabajar completo Ay que lindo Asi que por lo menos el muñete este que yo no le voy a varejar No lo he hecho Cristian tiene el pelo de mi mamá El pelo también No mi mamá No el cristian tiene su pelo Ah exacto Mi mamá tiene su propio pelo Es cierto La misma textura Igualito Rizo ondulado rizo, ajá o sea ya lo tiene rizo y yo lo tengo muerto siempre he querido tener el pelo lacio ¿de verdad? pero no pero como estoy acostumbrando ya al rizo el rizo me queda super lindo bebé bueno, ahora si chan 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 me voy a poner el bebé se va a caer mucho pero en el cuello y también que se la pica no, es que ella como no, no se que no ha escuchado no definitivamente definitivamente yo estoy segura que no va así para esto no hay vuelta atrás yo confío en ella no tengo miedo y yo así yo vi mucho miedo así como como para arriba así que vamos a ver tengo que decir quién lo ha hablado no, deja decir el nombre bueno, me llamo yo por lo menos voy a contestar voy a comenzar contestando como ajá ay Dios si te doy no me voy puedes contestar yo te puedo te puede quedar no pongas la cabeza por favor que no quiero que verlo We are family Dice... ¿Cómo se conocieron? No puedo contestar Tú puedes contestar a mí lo puedo contestar Pues fíjate, nos conociamos en el año 2006 Yeah! En la UPR de Bayamund En agosto Carlos, da buenos besos Agosto, sí, la clase electiva de Bolligol Sí, cogimos Bolligol juntos Cogimos Bolligol juntos Desde ahí comenzó todo, con una bonita amistad Y siempre estaba la química de una buena relación de amistad Exacto Y yo soy amante del Bolligol Siempre jugaba Bolligol desde pequeño en Liga Y Nil también jugaba en Liga Jugaba Bolligol, le gustaba el Bolligol ¿Qué pasa? La mejor es claro que la octavia Dentro del grupo de la clase, pues Nilma era mi preferida porque era mi acomodadora favorita Obviamente Y siempre estaban en el mismo equipo Siempre estaban en el mismo equipo Nos peleábamos por eso Exacto, exacto Pero gente de pura amistad Y tal vez no había ahí Nada Exacto Una de las cosas más locas que fue Fue que Nilma, en aquel entonces Cogió mi carro para aquel entonces Que era un Mirage Evolution Un Mirage Técnica, verdad? Rodo Y me cogió todos los cristales Con griffin de colores Escribiéndome cosas bonitas Y como que eres mejor Gracias por tu amistad Gracias por tu amistad Si te quieres Si te aprecias mucho Si Pero si Si, incluso cuando se acababa La clase directiva Nos quedábamos jugando Si Nos quedábamos jugando Bolligol Y Almozando Me está viendo muy bien mi mamá Yo no sé nada pero Yo no veo nada pero Es confío en ti eso Que puede pasar? Me quedé en un audio Militar? No? Cuál es el proceso? Tú nos dijiste de esos días Que tú querías Que si esto sería un audio A ser militar Tengo que probarlo entonces Lo económico Lo que es económico Y Básicamente Si Con toda esa pregunta De cómo nos conocimos Pues En el 2006 en agosto La lectiva De Bolligol La upe de al revés La cancha bajo techo Te sumando Dame esa carta del tepero de mi amor Ya mi camisa parece Unos breves comerciales Para limpiar el pelo Ya lo no puedo creer No me No Que? Hay mucho pelo Hay mucho pelo Ay mi amor Pero allá falta el muñeto De aquí Adiós Ok Vamos a preguntar entonces Para ayudar Para hacer que contesto Uno Esco Escoja una Escoja una Yo lo cojo una Ok Cuanto tiempo llevamos juntos? Pues mira Específicamente hoy Cumplimos siete meses De estar juntos Este Verdad como pareja Porque Llegamos 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 Un montón Yo siento que llevo un cristo Como que un montón de tiempo A ti no te pasa igual mi amor? Claro Uiii Uiii Estamos a ver Con las cosas especiales Mi perro Te quedo exacto mami Exacto Pues mira Pues si llevamos siete amenecer Este Cumplimos hoy siete amenecer Nos va súper bien Yo creo que El hecho de Haber sido amigos Por tanto tiempo Yo siento como si llevara un montón de tiempo Yo siento que llevo como un año y pico ya Pero no Es que No Solamente llevamos siete amenecer Yo no le puedo contar esta cosa Lo saco como muy cortito Ok Eh A la duda Este es bien interesante Vamos a dejar eso que vamos ahorita Vamos a contar la historia completa Vamos a ir por ahí Porque alguien me pregunta por ahí Es la historia completa Vamos a hacer la historia completa Dale dale Vamos a ver Vamos a ver como nos sale eso Este Pues Cris y yo como ya dijimos Nos conocimos en la universidad Y eso Este Y éramos Súper Osea Amigos éramos súper fanas Cris era esa persona que Me decía Vamos a ir al cine Y literal Íbamos al cine Porque trabajaron que en el cine Íbamos al cine Ni de manita sudada Ni de nada Osea era como que íbamos literalmente como panas Así Este Y Y A veces iba como una beja en el Una beja en el Una beja en el Y Y la pasábamos súper bien Este Obviamente Yo conozco Lissenden de hace mucho tiempo Yo conocía a su ex pareja Y yo de Golo Por eso le digo que Créanme No había ahí Nada 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 Este Cuando Cuando Cris ya paraba soltero y te revuelvo Este Estoy haciendo la revete comiendo Jejeje 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 Cuando 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 ya empecé Cuando ya Cris estaba solterito Porque empezamos a salir Pero a salir como pana Man Man Había como Como algo ahí Pero no es nada Era como que Pues si había tensión Whatever Y como que Pero ni él decía nada Ni yo decía nada Era Este Y Y Déjame cambiar el instante que estoy hablando Este Mira me pongo nerviosa Jejeje Y entonces Este Después de ahí ¿Qué? Perdón No 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 Se nota que los dos son bien Juntos Al hablar Mientras que yo estoy No Mami Este ¿Cómo sabe a ti? Pero si Ehh Usted es que se llama poner esto Porque yo no sé Este Fue bien extraño Sí Fue bien extraño Sí Fue bien extraño Y si preguntan Porque sé que preguntaron por ahí Que quién se atrevió A dar el primer beso Sonido O no Sí Fui yo Yo fui el primer Sí Porque Porque debe estar por ahí la pregunta Y vale Ya lo veo Porque ahora sí Exacto Que libras limpias Hay Aquí preguntaron Quién de los dos Dio el primer paso Para la relación Ya que sabemos Que llevan años de amistad Sí Yo di el primer paso Sí Y fue en el parking De Auxilio Mutuo Gracias a Joelia Gracias a Joelia No No fue gracias a Joelia Porque Joelia Que es la prima de mi Yo la aprecio Y la aprecio un montón Y la quiero un montón Ehh Y Yo como ser humano Pues por lo que está pasando Pues Me gusta darle support Porque Y dejarles saber que estamos aquí para ellos Ehh Simplemente Simplemente estábamos en el parking de De Auxilio Mutuo Y Y No Yo estaba en mi Frente a mi guagua Ajá El vehículo de Sí Y no Estaba más al frente Y otro lado Pero Entonces fue Pues nada Simplemente Yo le dije Pues está bien Pues nada Nos veremos No puede ser que se calentó Te vas a quedar malita Cristina Se calentó la máquina Ehh No sé Creo que Tenemos que esperar a que se enfríe la máquina Obligado Pero nada El show tiene que continuar Ehh Chau masca Cuando nos vamos a despedir Pues simplemente Nos vemos ahorita Le arrobo un beso Ay De nada Que ella no se lo esperaba Ajá 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 Lógicamente Dí la verdad Te tormentes Te echaste para atrás Pensaba que te iba a dar en la cara Ehh Así fue Literalmente Me sorprendí Me sorprendí No es para mí Me sorprendí Fue como que ¿Qué estás jodí haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí Y Mami se está enterando de esto La cuestión es que Ella cogió y Lo siguió normal O sea Va caída nos vemos Ok vale Y se fue Y yo Vamos a ver Y yo Yes Pero después de repente Ella viene para atrás Ajá Ella viene para atrás Y yo ¿Qué pasó? Ah sí Mira Falto algo Va Y fue yo y le di un beso Y me dio un beso Y él Ahí fue que él entonces se friquillo de verdad Sí Y ahí fue que en mi mente Aparecieron las dos flechitas de WhatsApp A su Don Llegó El mensaje Llegó el mensaje Amigo Y así Y así Ya te suelto Te suelto Te suelto Sí Sí Ok ya Un poquito Porque dame un segundo Y así Ya se tiene a un lado Yo ni quiero ver Tiene a un lado Bien hecho por el momento Y en otro este proceso Pero sé Bueno Imagínate que tú Gracias abuelo Por prestarnos la máquina Tuvimos que ir a buscar otra Porque aquella murió Aguante aquí señorita Pero yo creo que vamos bastante bien Sí Claro Más pared Más pared Más pared Más pared Una alegría Bebé Ahora se puede ver en la máquina Aquí Estando el espejo disponible No puedo ver Wow Eso va a mantener la uña Bien la arena Cualquiera diría que esto es un experimento Pero si es un experimento No social Bueno Si es un experimento social Porque se comparte con todo el mundo Soy Jejejeje A ver Yo confío soy No hay ningún problema Esa es la número otra vez ¿verdad? Si es la número otra vez Creo Que hice ahí Muy bien Muy bien Vamos allá Vamos allá ¿No te has puesto ahí? Si la toallita Exacto La toalla La toalla Si bien Me la prende Ya si esta Si Ehh Ajá Tu eres marca wish Tu eres marca wish No es marca wish La que venga era marca wish Parece porque Hasta el sol de hoy esta fría Mi prende Tu traje ropa ¿verdad? Para que te vayas Y yo traje ropa Ok Aguantese ahí señor Yeah Vamos allá Quien es? Ah Quien es? ¿Has hecho antes de no preguntar? Bueno si Eh Las chicas escribieron Ok Ajá Ella le dijo que pregunten Contestamos Ok Ajá Tal vez una pregunta es Ok Hay Hay Dentro de una Hay tres Ijaja Esa se volvió loca para preguntarnos Que dice Como se conocieron Que ya ustedes lo saben Exacto Ahora hay Quien es mas cariñoso Quien pelea mas Ajá Y la boda para cuando Jajaja Ok Como se conocieron ya se sabe Ajá Quien es mas cariñoso Este servidor Este servidor Definitivamente Es mas cariñoso Soy mas detallista Si Eh Quien pelea mas Cero By far Yo Pero no La jefa Yo peleo Pero no peleo como la gente piensa que yo peleo Exacto O sea nosotros no peleamos Bueno yo pienso que no peleamos No peleamos Y si tenemos discusiones Es como normal yo peleo Pero no hemos Básicamente tenido ninguna Claro Porque de verdad Estamos empezando Exacto Y todo es un proceso normal Estamos mismo ninguno Ninguno todavía Eh Pero no lo paga bien O sea No peleamos por No se Yo pienso que no peleamos mucho Y si tenemos alguna disyuntiva Como que la hablamos Always Y Y Y cuesta nunca llegamos a una discusión Simplemente Nos sentamos Dialogamos Claro Como seres humanos Sin necesidad de estar levantando la voz Claro O sea Resolvemos las situaciones Como realmente se supone que se resuelva Claro Dialogando Sin Nada de agresión verbal ni nada Nada de eso Al contrario O sea Dialogar Fluyendo Claro Y la pregunta ¿Para cuándo es la boda? ¿Quieren saber cuándo es la boda? Se lo puede decir En un futuro En un futuro En un futuro Lejano Sí No fue una chola Ahora si peleamos Esta pregunta Me ¿Qué? La 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 voy a contestar Para que ni el conteste a las demás Ok Vamos a dar las dos las animadas Dice por aquí Ya había química Como pareja Entre los dos Pero pichaba O se dio de la nada Mira Desde que nos conocimos En el 2006 Básicamente la La química De una bonita amistad Ahí estaba Siempre estuvo presente La química De una bonita amistad Hace dos años Cuando empecé a invitarla al cine La química fue como que evolucionada Claro De mi parte Pero de mi parte hacia ella Porque Como vuelvo y repito Soy tímido Lo acepto Y Fui evolucionando la química A un aspecto donde Si quería yo dar un paso adelante Pues daba medio paso Que uno que otro día Se me zafaba una palabra Que un día se me zafó Y ya se quedó como que What? Y yo Y yo Ese día fue Bien Hay clases en ese momento Si Ok Mira Un día Nosotros fuimos a A plaza Al cine A plaza Al cine Y Y Cuando se acabó la película Que él me dice Pues tal Yo te llevo a tu carro Y yo no te estaba haciendo un problema Y él siempre tenía eso Y siempre me llevaba siempre Este me cortaba hasta el carro No importa donde yo estaba Esta semana Él siempre iba conmigo Y Me dio gracia porque Porque estamos así Y me dice Pues nada Déjame decirte algo Y se montó en mi carro Y yo dije A ver yo lo que hago es que te llevo a tu carro A su carro Y estábamos hablando Y de momento me dice Pues nada Nos vemos después Este Nos vemos luego en ir Te amo Y yo Perdón Que? ¿Qué? Y me dijo No, no Este Es que nada Que te quiero Que Hablamos Y mi mente como que What the fuck? Que yo acabo de decir aquí Ay, pobre mierda Se acabó de hacer un pollo No, no, no ¿Qué pasó? Cristian te va a matar Es muy quieta ¿Qué pasó? Nada Nada Que te hizo un pollo Asco ahí Tengo que ir por el lado No me voy a darlo Está bien No hay problema Yo confío en ella Yo confío en ella ¿Qué puede pasar? Lo que acaba de pasar Y si pues En ese momento Y yo así como que Pero no Ahí fue como que Pues Como que hay algo Más ahí Pero después No tardamos más tiempo Como que en abueles Más tiempo Más tiempo ¿Tú te expliqueaste? ¿Yo? Si Hey, mentalmente Si como que What the fucker Que yo acabo de decir Sí Exacto O sea Yo sabía que Tenía interés en mí Y tú sabes Yo tenía interés en ella Esto y si otro no Porque yo no soy una persona De estar detrás de alguien Ajá Yo soy bien complicado Yo soy bien complicado Básicamente Eso fue como que Put Metí la pata Pero por un lado Después yo dije Ok, por lo menos le dije Esa vela Yo no era O sea No era la palabra correcta Pero Es como que Es como que Es como que Es como que No era la palabra correcta Pero O sea Yo piché Ahora empiezas con la 2 De acá para abajo Y después la 1 Para acá abajo Ok, esta pregunta Va directamente para mí ¿Te la estás invertiendo? No Ok Es una pregunta Que va directamente para mí Dice lo siguiente ¿Qué es lo más que te gusta de él? Dí la verdad ¿Qué es lo más que te gusta de él? La verdad es que lo más que me gusta de Chris Aparte de su personalidad Que lo hemos hablado muchas veces Que a veces me siento que lo quiero matar Porque es la verdad Este... Me gusta mucho su sonrisa Y siempre es una de mis favoritas Desde siempre Desde siempre Desde siempre Desde la noche No, porque me lo hicieron No, porque me lo hicieron No, no quiero saber de... Pues está bien Porque entonces Es rápido Es rápido Se quiere empezar a decir cosas lindas Lindas, lindas, lindas Y no se queda con mi vida Y ahí está que tonta Todo lo hicieron Está bien, está bien Esta es nuestra pelea Esta es nuestra pelea Todo el tiempo ¿Verdad? Él se mira Él se mira Él se mira Te amo No es nada No es nada Que yo Y ella es bien real Y ella es bien real Es bien real conmigo Y a pesar de que ella está bien expuesta en las redes sociales A ella no le gusta estar expuesta en lugares públicos Cuando yo decido hacer una xy cosa Cuando decías hacer lo que era de las tupias Exacto De bajar los cristales para ayudarle a la gente Eso es verdad Yo detesto eso Mucho de eso Sí Una cara Una cara de English Bulldog Sí ¿Viste esta una mierda? Pero a pesar de todo A veces O sea A mí de Nick me gustan también sus expresiones Sus expresiones Sus expresiones me gustan Tanto como de alegría Como de Como de Busting off Se ve súper funny Se ve súper funny Y me gusta Es como gracioso ¿Verdad? Sí, pero sí Eso pasa mucho ¿Cuál es mi cara? ¿Cuál es mi cara de Inov? Ya le habla A mi cara de Inov Ya le de Ah no la No va a salir No, no va a salir No, no va a salir Mi cara de Inov es como que Basta Sí No va a salir O sea No va a salir No va a salir No va a salir Yo sé lo que tú estás haciendo Si ¿Por qué estoy haciendo esto? Es realmente Bueno, estoy dando breve a Nini para que trate de exponer su talento en corte y estilo. Yo confío en ella. Que me está yendo bien, mal. Si queda bien o queda mal, yo la voy a seguir a mano. ¿Cómo es que se llama? ¿Quién te recuerda este? Ah, Eric. Eric, te amo. La próxima te toca. Sí, bueno, lo llamé para que me recuerda, pero es un hombre. Sí, estamos en cuarentena y él muy responsablemente me dijo no, yo no, dejo todas mis cosas en el salón y me voy a exponerme en mi salón primero. Y yo pues lo entiendo, ¿verdad? No me molesto con él. Y él me dijo, pues nada, pues yo le digo a Niki esto y lo otro. Y él me dijo, dale, mete mano, mete mano. Mete mano, que me va a dejar bien feo, ¿verdad? Y nada, todo, hey, me recorto. Bueno, se va otra vez. ¿Queda bien, hombre? Fíjate, lo importante es esto, compartir momentos. Exacto. En el caso de las relaciones de pareja, pues mira, compartir todo tipo de eventualidad con tu pareja, sean de aspectos serios, aspectos aventureros, con lo que eres, whatever. Porque yo soy una persona que a mí no me gusta hasta el... A mí no me gusta la amalgadura y ni él sabe que yo soy una persona... Él siempre se está riendo, pato. Yo soy bien espontáneo, yo soy bien espontáneo. O sea, si no me gusta exponerme mucho en las redes. Nosotros llevamos juntos hace tiempo y yo le decía ni nada que ver nada en las redes. Pero nada, poco a poco fui fluyendo y... Ahora es él el que quiere salir en las redes. Bueno, ahora voy a hacerle... Este es el mejor añadido. Es el que... Con este, ¿verdad? Sin nada, así. Ven acá. Tengo miedo, esto sí tengo miedo. Ok. Me confiné, gracias. No me quito la toalla. Sí, a mí te quito la toalla. Sí. Soy la real. De verdad, yo necesito borrar esto. Me acuerdo, debut y despedida. Yo pienso... Fíjate, yo pienso que me va a quedar... De verdad. Lo voy a hacer bien, si queréis, pensaba que me va a quedar... Peor. Pero, yo pienso que he difuminado bastante bien. Vamos a ver. Si no me tiembla la mano. Cuando me gusta. No tengo la fuerza. Porque tú no... ¿Te das forquilla? No. No. Oye, tú no... Está muy concentrada. No, está muy concentrada. Pero mi parte es que mi parte favorita es cuando me pasa al lado y me mira por acá atrás. Ajá, ¿por qué? Sí. Ok. Es básicamente el final. Ah, ok. Ok, muy suave. Sí. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Simplemente se sentía como si fuera un guayo peleando dinero para hacer pasteles, para hacer pasteles, así. Ay, perdón. Pero nada, te confío. No te preocupes. Espero que estén ni en la casa, estén todo bien. Que estén matando en su casa. Usen mascarilla. Claro. Ya. Ya. Un momento, un momento en la mañana. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? Una rosa. Ok. ¿Qué hiciste? Mira. ¡Tarán! Mirá, quedó bastante bien. No viene la parte de atrás. Esa es la primera vez, que no sube el pie. Para que... Sí, mira, lo ponen y todo. A ver, para que tú veas. Algo es algo. Por lo menos salió todo ahí. Full out, full out. Full set, full set. Mis amores, gracias por ver este video. Gracias por revisar con nosotros. Gracias a todos los que estaban en Instagram. Por la travesía de que se calentó la máquina y todo revolú. Nos quedó así como el frío olímpico, pero lo logramos. Así que gracias a ustedes. Que persevera triunfa. Así que gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chintipes. Nos vemos. Se cuidan. Bye. Bye. Bye.